Luis Buñuel, aragonés universal que tanta fama ha dado a Calanda, su pueblo natal, es uno de los cineastas españoles más brillantes que ha dado la historia del cine español, ampliamente reconocido y premiado internacionalmente. Su fuerte e intensa personalidad, unido a unas enormes inquietudes intelectuales y artísticas, guiaron toda su trayectoria vital y profesional, forjada en una época de cambios cuyos acontecimientos en el plano social, político o artístico le sirvieron de estímulo para su devenir como cineasta. Sus años de juventud vinculados a la residencia de estudiantes de Madrid y la amistad entablada con personajes de la talla de García Lorca o Dalí son cruciales para entender a Buñuel, ya que este fue un periodo de experimentación y de descubrimiento, de apertura a unos mundos llenos de enriquecedora expresividad, que ya nunca le abandonarían y que se verán fortalecidos durante sus primeros años de estancia en París, en los que entrará en contacto con los surrealistas y sus principales representantes. Muchos son los calificativos a los que podemos aludir para hablar de Buñuel, maestro del surrealismo, transgresor y subversivo, inconformista y espiritual. Pero ante todo, destaca por una genialidad que le hace inimitable. Su dominio de la narración, con la que trata siempre de persuadir, conducen al espectador a mundos donde la realidad se intensifica y en los que emergen las emociones más profundas vinculadas a nuestro propio subconsciente. Y de ellos son muestra su amplia filmografía, en la que destacan títulos como Un perro andaluz, Nazarín, Los olvidados, Viridiana, El ángel exterminador, etc. Buñuel ha sido y es referente y modelo indiscutible para muchos cineastas, especialmente en el ámbito iberoamericano, en los que su saber hacer ha dejado una huella latente. Ello hace que su legado siga estando vivo, y es que Buñuel siempre será el maestro indiscutible de la mirada, del saber ver y escoger. En definitiva, un narrador de historias bien construidas, envueltas en imaginación y fantasía. ¡Gracias!